Autoridades de la Municipalidad del Distrito de General Francisco Caballero Álvarez, también conocido como Puente Quejá, y de la Gobernación del Departamento de Canindeyú, agradecieron la voluntad del gobierno actual por marcar presencia en la zona para que las familias vulnerables reciban la asistencia necesaria, teniendo en cuenta que dicho departamento cuenta con alrededor de 250.000 habitantes aproximadamente. El gobernador César Ramírez y Emenegildo Godoy, intendente de la zona, mencionaron la importancia de esta jornada de atención ciudadana. Yo creo que este gobierno tiene una especial atención a este sector, a este sector que hay que decir que también es la verdadera economía en nuestro departamento. El gobierno nacional es muy consciente de eso y como se vio ahora ya creo que va a apostar fuertemente a los pequeños agricultores que son el verdadero motor de nuestra economía. Primera vez una jornada muy importante, ya muy agradecido al gobierno nacional por el gesto noble que ha tenido de poder llegar a los ciudadanos acá del distrito de Francisco Caballero Álvarez. Así también las autoridades manifestaron que los desafíos principales son las mejoras de caminos e instalación de industrias que generarán fuentes de trabajo. Tenemos una gestión muy avanzada de este pedido para poder pavimentar o empedrar ese camino que conduce a estas dos colonias muy importantes de la región. Tenemos pedidos, gestiones realizadas delante del Ministerio de Obras Públicas y también delante del Itaipú y Binacional. Tenemos que buscar una alternativa con el gobierno nacional de traer industrias, de ir a gestionar en traer industrias y de crear fuentes de trabajo que es lo más importante. De esta forma, el gobierno nacional articula acciones mediante el programa Ciamo Ciudadanos Construyendo Convivencia, acercando a las instituciones del Estado a la gente para colaborar en el desarrollo de la comunidad y sus pobladores.